Bueno, como todos los años, desde hace unos cuantos años, venimos organizando para el 16 de septiembre, para el Día del Derecho de los y las Estudiantes de Escuelas Secundarias, una convocatoria a fin de organizar las actividades para ese día, de manera colectiva, con les estudiantes de la comarca. Bueno, estamos convocando a los centros de estudiantes de la Universidad del Comahue, de la Universidad Nacional de Río Negro y de todas las escuelas secundarias. Así que la convocatoria es amplia, es también para aquellos artistas que quieran manifestar y expresarse en cualquier lenguaje artístico. Y nos juntamos este jueves a las 18 horas, la primera reunión organizativa, a fin de empezar a pensar en un espacio de reflexión, en un año muy particular, donde hay un fuerte embate contra todos los derechos, donde la educación pública está muy afectada, donde hay mucho por decir y reclamar, bueno, resistimos e insistimos y nos organizamos. Este año, donde, bueno, como digo, hay un gran embate sobre los derechos, un desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, desfinanciamiento de la educación pública, así que más que nunca, recordando aquella fecha del 16 de septiembre de 1976, haciendo memoria en presente. La universidad y demás, ¿qué le dirías capaz a un joven que nunca vino, que nunca vino a la casona y que a este año siente ahí como, bueno, ¿qué será? ¿de qué se trata? ¿qué es la primera vez? Bueno, este es un espacio que abrimos para que los jóvenes puedan fundamentalmente expresarse libremente, es un lugar de escucha, donde pueden venir, contar lo que les pasa, lo que sienten, lo que creen y lo que quieren, lo que sueñan, en un espacio fundamentalmente de contención, de escucha, abierto para que se expresen y fundamentalmente se organicen, nos organicemos. En estas reuniones nosotros abrimos la casona, nuestro espacio de memoria, pero les protagonistas son les estudiantes y les jóvenes. Reiteramos entonces, primera reunión este día jueves. El jueves a las 18 horas acá en la casona.